Tras haberse conocido el archivo definitivo del caso Neurona, las redes se han llenado de mensajes condenando el montaje político y judicial que se ha vivido en estos años contra Podemos y muchos de sus dirigentes políticos. Un nuevo caso que se une a las decenas de causas ya archivadas por los tribunales y que han servido sin duda para atacar política y mediáticamente a la formación morada. Unos ataques mediáticos por los que tal como le dijo en su día la ex ministra Irene Montero a la tertuliana de la caverna mediática Paloma Cervilla, nadie va a pedir perdón ni va a asumir responsabilidades. Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado también habrá que investigar en el Congreso sobre sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo presunto, porque todo es presunto. Y cuando luego quede archivado, como ha quedado archivado la caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos y en concreto Podemos habría recibido, cuando todas esas cosas por decenas, por decenas quedan archivadas, ¿Quién repara el daño? ¿Quién repara el daño de esas portadas? ¿Quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara ese daño? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que Sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y terminan archivados. Y lo que me pregunto es quién repara después todo ese daño. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.